Y mire, mi querido Rodrigo de la Sierra, escultor mexicano, el creador de Timo, de Timoteo, este personaje entrañable, presentó este martes Lock Up, una obra de gran formato, basada en 100 pinturas contemporáneas que se podrán apreciar incluso a nivel internacional. La pintura Lock Up fue exhibida durante una presentación nocturna en las instalaciones de la Fundación Sebastián de la Ciudad de México. El autor, Rodrigo de la Sierra, escultor de profesión, reveló que se trata de su primer obra pictórica en un gran formato y basada en una escultura suya, saliéndose totalmente de su zona de confort. Es algo que sucede mucho en la sociedad, en la masa, se vuelve, puede llegar a la mediocridad, el pensamiento independiente es el que se separa y puede lograr, puede lograr varias cosas. El artista, en general, intenta comunicar algo, el artista intenta platicar algo. Generalmente, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que el artista debe sentir hondo, pensar alto y hablar muy claro. Por su parte, el destacado escultor mexicano Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, presidente honorario de la fundación que lleva su sobrenombre, fue quien convenció a Rodrigo de la Sierra para incursionar en la pintura. Look Up integrará una colección llamada Soledad, de casi 100 pinturas contemporáneas, que podrá apreciar el público incluso a nivel internacional. Que es un cuadro eminentemente social y de una provocación que te hace pensar y te hace imaginar, pero una de las cosas que tiene este cuadro es que técnicamente está muy bien resuelto, está bien compuesto, es de un conocedor de la composición plástica en dos dimensiones y con un color extraordinario. Sebastián es creador de obras como el Caballito de Reforma, el Arco Fénix, la Puerta de Chihuahua, la Puerta de Torreón, el Guerrero Chimali o un Quijote monumental en España. Todas las exposiciones y calendarios se pueden consultar en la página fundacionsebastián.org. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.